Universidad Fermín Toro Presenta El cine llega a Latinoamérica, específicamente a México, el 6 de agosto de 1896, en manos de una delegación enviada por sus inventores y los hermanos Lumière. El cine mexicano, siendo piéndolo en el mundo, posee características tan únicas que lo convierten en una nueva parte en el ámbito cinematográfico. Una de ellas es el patriotismo y la búsqueda insensable en resaltar la cultura de su tierra. Bienvenidos a Séptimo Seño. La historia del género mexicano se encuentra enmarcada en cuatro etapas. La primera, llama Inicios, comienzan a proyectarse las primeras producciones cinematográficas realizadas por mexicanos, las cuales iniciaron en el gobierno del presidente Porfirio Díaz, aproximadamente a mediados de la década de 1870. Las grabaciones consistían en presentar a los personajes más influyentes del país, en este caso los políticos, realizando sus actividades normales. El cine en ese momento en México todavía era muy incipiente y las producciones eran un tanto rudimentarias y quizás también lo que era el escaso número de actores que había, ya que no existía una cultura de la actuación hasta ese entonces. Pero sin embargo, a pesar de ese tipo de, digamos, de trabas, se pudo comenzar a estructurar una industria firme que poco a poco, con el recorte de los años, se fue afianzando. Ahora bien, entre los inicios del cine mexicano es recatable lo que fue esa audacia que tenían los productores y los directores para que con pocos recursos obtener un film que en su tiempo y en su momento y en su país eran bastante reconocidos. La segunda etapa es conocida con el nombre de la Revolución Mexicana y comienza en el año de 1910. Aquí, la mayoría de las producciones eran documentales y las personas acudían a las salas a conocer realidades de su país. Por eso se dice que estos trabajos fueron los precursores de los noticieros en la nación. El protagonista indudable de esta época fue el líder revolucionario Pancho Villa, a quien se le rendía culto en las producciones, o por el contrario, era desprestigiado por otras compañías cinematográficas que apoyaban a otros ejércitos. La tercera etapa, el cine sonoro. Este cine llegó a México gracias al invento de un hombre nacido en esta tierra, José de Jesús Rodríguez Ruedas, quien en colaboración de su hermano Roberto llevó al país la primera película sonora, una versión nueva de una producción hollywoodense llamada Santa. Ciertamente el cine mexicano tuvo mucha influencia de lo que fue su revolución y como en otras actitudes y en otros tipos de cines, la parte histórica ha influenciado en lo que fue el desarrollo fílmico. En el cine mexicano, lo que fue la revolución mexicana, que evidentemente marcó un lito de la historia en México, incidió profundamente porque entonces empezaron a producir films donde personajes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, comenzaron a tomar más escenas, tomaron mayor interés y se les mostró al público como los personajes históricos y famosos de la historia mexicana. La cuarta etapa del cine mexicano, Época de Oro, la cual nació a partir de la filmación de la película Allá en el Rancho Grande, una comedia donde se resalta lo único e inigualable de la idiosincrasia del mexicano. En esta etapa aparecieron en escena grandes actores, quienes llevaron el nombre de México en alto. Uno de ellos fue Pedro Infante, quien protagonizó un total de 60 películas entre 1939 y 1957, siendo reconocido no solo a nivel nacional, sino también mundialmente. Los resaltantes de estos grandes actores del cine, cómo poder dejar de mencionar figuras como Pedro Infante, que viene a ser el punto de lanza. En esos años 40, 50, comenzamos a ver el cine, pues ellos, tanto Pedro Infante, Jorge Negrete, y compositores grandes como aquel famoso Flaco de Oro, quien nos recuerda a un Agustín Láez, entre otros. Y así pues el cine mexicano viene dándose a conocer con sus verdaderos actores de sus clásicos. Durante la época dorada del cine mexicano surgieron grandes directores, entre ellos Fernando Fuentes. Vámonos con Pancho Villa, dirigida por Fernando Fuentes, presenta una historia enmarcada en la Revolución Mexicana, donde un grupo de valientes campesinos se unen al ejército de Pancho Villa. Este director utilizó un estilo realista para lograr un mayor efecto sobre los espectadores, y mostrar los sentimientos del pueblo mexicano, que había perdido las esperanzas en una revolución sin frutos y con muchas pérdidas humanas. Con la época dorada y Fernando Fuentes se abre paso a lo que es realmente el concepto del cine mexicano. Y una de las grandes películas, una de las películas que generó grandes costos, como ninguna otra en la historia mexicana de aquella época, fue la película que destacaba la Revolución Mexicana. Y esta específicamente se enfocaba en mostrar qué era lo que realmente la Revolución Mexicana transmitía, qué era el sentir del mexicano pidiendo una revolución y un cambio. La vida de este ilustre director mexicano, como lo es Fernando Fuentes, transcurre en la vida cotidiana de cualquier niño mexicano que tiene ilusión e inclinaciones a lo que es el video y la realización, la necesidad de contar historias. Este hombre tiene en su búsqueda cinematográfica un sinnúmero de películas bastante interesante. Es un cineasta reconocido en lo que es la época dorada del cine mexicano. En la próxima parte estaremos conociendo un poco más sobre la producción de la película Rojo Amanecer en su sección ¿Cómo se hizo? Ya regresamos con más de Séptimo Sello en el especial del glorioso cine mexicano. ¡Suscríbete al canal!